Saben, no tengo miedo a la carne en tu casa Rezca, rezca de acaso Vamos a decir algo eso que querían hacer La tienda del barrio No, pues eso es pesado, no Yo voy caminando hasta ahora Yo no voy a hacer la mentira No, no padece un peso, ché, tío Ya pentejo, ya pentejo Voy a chujar ¿A qué vamos a sostener? ¡Si quieres puto argentino! ¿Dónde crees que vas? ¡Alberca! ¡Alberca! ¿O sea le dijimos traigan su...? Eso si, no sean putos Pasen, pasen, pasen ¿A cuántas 17? Pásenle Bueno Lucas, tenés que venir al medio y agacharte Lo demás se baja en el cierre La cremadera Se baja la cremadera No, no, no ¿Bukake o alberca? Solo 20 euros ¿O Bukake o alberca? Uno es más tiempo Pero el otro duele más Dale, voy a entrar a ese boludo A ver, a ver ¿Bukake o alberca? ¡Alberca! 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 ¡Alberca no duele! ¡Alberca no les va a doler! La cartera, la cartera Aquí están las carteras, las llaves ¡Colulares! 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 ¡Que la tiren! ¡Ya están esperando! ¿Estás así? ¿Listo? ¡Bien! ¡Alguien está ocurriendo! ¡Los zapatos! ¡Los zapatos de luces! ¡Colulares! ¡Cadenitas! ¡En el jacuzzi! ¡Primero la fría! ¡Primero la fría! ¡Primero la fría! ¡Vale! ¡A verca! Tú puedes escoger, güey! ¿Quieres lado derecho o lado izquierdo? ¡Pamelo la batia! ¡Pamelo la batia! ¡Yo tengo el pasaporte! ¡Pamelo la batia! Primero a batir Vamos a hacer las cosas bien ¿Voluntario o forzado? No, no, vamos a hacer Forzado Me tengo que sacar una trobacita Para, espera, una cosita ¿Tocarla? Permiso Bueno Tengo que tocar primero No, no, no ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No sabes nadar! No hay mucho a dónde irse No puede ser fácil No puede ser fácil Entre dos, entre dos ¡Más para acá! ¡Más para acá! ¡Para allá! ¡Más para allá! ¡Para allá! ¡Más para allá! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Cabrón! ¡Que está fría! ¡Dos! 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 ¡Vamos! ¡Que star-línte! ¡Dos! ¡Que aprovecho! ¡Ganamos y wey! ¡El cabrón! ¡ese esta grabado! ¡4 a 1! ¡4 a 1, hijo de puta! ¡Vamos, Argentina, carajo! Sí, la puta mamá. Sí, tírense usted, también. Nosotros no ganamos. Muy bien, muy bien. ¿Todavía hay que saber qué es eso de... De Bukashi. De Bukashi. ¿Quieres un ejemplo, güey? No, no, no. ¿Dónde está, Martín? Falta Fernando, ¿eh? Sí, vamos, le toca así, pero necesitamos que vayase, hermano. Vamos, ¿no está acá?